muy buenos días espero que todos estén muy bien el día de hoy que vamos a preparar sofía tomate con mermelada de tomate un detalle así chiquitito nada más para que tengan en cuenta cuando ustedes hacen mermeladas o de cualquier fruta si utilizan un kilo de fruta tienen que utilizar la mitad de azúcar por ejemplo un kilo de tomate medio kilo de azúcar y así tienen que ir calculando pero también ahora hay diferentes tipos de azúcar para que no sea muy dulce porque algunos dicen ay dios mío si pongo un kilo de tomate medio kilo de azúcar es demasiado entonces para eso hay diferentes tipos de azúcar bueno aquí en alemania existen varias como el ducorantes para que no sean muy dulces y bueno tienen que buscar muchas opciones yo por aquí les muestro está en la parte de las harinas por ahí va a encontrar si vengo aquí en alemania pues voy a encontrar un montón de opciones pero también si ustedes desean pueden utilizar la azúcar que ustedes deseen pero recuerden un kilo de tomate medio kilo de azúcar y ahora si empezamos 500 gramos de tomate este de aquí y vamos a utilizar zumo de limón después le quito las pepitas y yo utilizo este este azúcar de acá es glaseada pero no es tan dulce y es para para este tipo de mermeladas si ustedes desean lo pueden conseguir aquí en alemania con este nombre y ahora sí vamos a empezar voy a darle sofía que me lo lave bien estas cositas de acá lo voy a retirar a todas ya voy a traer la tablita y otra el cuchillo para ir limpiando todo lo que la sofía me dé sofía me va dando y yo voy limpiando y cortando por la mitad lástima que esta vez no fue los tomates del huerto porque me hubiera gustado con los tomates del huerto pero pues como viaje se acuerda entonces los tomates se retrasaron bastante y les cuento que yo antes lo hacía cuando era pequeñita y jugaba con mis amiguitos agarraba tomates porque allá donde yo vivo en perú en la parte de cajamarca o jaén hay bastantes tomates silvestres entonces le pedí a mi abuela un poco de azúcar pero nosotros le echamos canela y clavo de olor al agua o sea cuando lo poníamos a servir el tomate pues con canela y clavo pero aquí he visto otra receta que lo hacen con zumo de limón entonces lo vamos a hacer así pero también si ustedes desean le pueden echar canelita y clavo que también queda muy rico y así voy a hacer todo el tomate ahora social me va a ayudar a colocar toda toda la azúcar perfecto y ahora le colocamos un poquito de zumo de limón que eso lo hago yo porque está muy duro y muy fuerte ahora lo removemos con una cucharita un poquito muevelo para que se mezcle no lo voy a echar nada de agua no se echa agua porque el tomate tiene su propio jugo lo vamos a mover porque sofía no lo movió bien tenemos que moverlo bien miren esta azúcar es diferente como es tomate pequeñito no lo he pelado pero cuando es tomate grande algunos lo pelan pero si tienen un mix de mano entonces no es necesario y ahora lo aprendemos y lo dejamos ahí cuando ya está hirviendo les muestro miren ya está espesando y tengo que esperar un poquito más que especie un poco más y ya luego lo batimos hasta que quede finito finito y lo colocamos en un recipiente ya está más o menos hirvió como 20 minutos pero igual ustedes lo tienen que tener ahí moviendo y moviendo para que no se queme hasta que quede espesito luego lo vamos a licuar bueno si tienen licuadora lo licua si tienen el mix ese de mano con el mix y queda una masita o una una cremita más ligerita como la mermelada pues no y lo vamos a dejar ahora que se enfríe y después ya lo lo pasamos el mix vamos a preparar ahora unas torrejitas con las hojas hasta que se enfríe y ya puedo ya puedes sacar con el agua el otro muy bien Oye Seguimos en el asiento Seguimos en el asiento Tienes que meter el dedo por el blanquito Y ahora sí, ábrelo Y mete los dos dedos y jala para ambos lados Muy bien, todo, todo, todo Ya Pero aquí se metió una casca Una casca Ahora quita ese pedacito de cascarón que está ahí Y ya está Ya está Otra más Para ayudar a su mamá Buenas 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 que rico ya mira la mermelada ya se enfrió y tiene un sabor pero riquísimo si lo hacen en sus casas es mucho más fresco y mucho más rico voy a utilizar este de aquí para licuarlo es un mix de mano vamos a conectarlo recuerden que lo estoy pasando por el mix porque estoy utilizando tomates pequeños y es muy difícil pelarlos pero si ustedes utilizan tomates grandes pues es mucho más fácil pelarlos y no necesitan pasarlo por el mix y les quedaría así como la textura de una mermelada de fresas tal cual ya está listo ahora lo vamos a colocar en esto de aquí trae una cucharita Sofía para que lo mueves miren el color salió un poco anaranjado pero recuerden que el color cambia de acuerdo a la madurez que tenga el tomate y cuando usan el mix eso también hace que que cambie el color pero yo les sugiero que si no sale rojito como la mermelada de de fresas o cuando ustedes utilizan el tomate más maduro es mejor que no utilicen ningún colorante es muy rico el color que sale no importa el sabor es muy 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 delicioso ¿quieres probar? sí agarra un poquito coge está muy rico y aquí vamos a tostar dulce ¿por qué es muy dulce mamá? porque tiene azúcar mamá se comienza muy rica y salió así de este color mamá ¿por qué ese color es muy rico? y me dicen ay no es que este color no porque es anaranjadito no es rico riquísimo el sabor pero traten de hacer sus mermeladas de de la fruta bien madura pero no son de fernes ¿te gustó? es rico muy bien voy a agarrar otra cuchara voy a tostar dos panes para hacer nuestros esos nuestros sándwiches rico, ¿eh? ya vamos a preparar nuestro sándwich aquí más cerquita ya porque ustedes vean este es mi yo le coloco un poquito de queso crema siempre para que quede rico o también lo pueden hacer directo yo le coloco un poquito porque nosotros voy a preparar estos dos panes así con queso crema y encima le coloco la mermelada ¿qué mi amor? ¿qué queso? un pan un pan con queso crema y ahorita le vamos a echar la mermelada trato de utilizar diferentes cuchillos para que nuestra mermelada nos dure más no meto este cuchillo a mi mermelada por mamá por qué eso es con eso ¿por qué? porque me traes otro otro cuchillo Sofía limpio y así tu mermelada te va a durar unas dos o dos semanas y medio pero esto mi familia le encanta la mermelada así que me van a terminar bastante rápido miren así lo guardo en esto de aquí y ahora agarro una cantidad considerable mamá porque eso ¿por qué haces eso ahí? porque sí miren que delicia otro poco más cuando el tomate está más maduro agarro un color rojizo pero también el mix hace que cambie pero el sabor es riquísimo así que con cualquier fruta siempre tiene que la fruta estar bien 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 madura miren que delicia vamos a agarrar un poco más así miren miren que rico qué delicia y acá nos vamos a la otra mesa miren qué delicia wow miren lo acompañamos con algunos frutos rojos para que se vea más bonito para decorarlo miren miren qué hermoso miren qué lindo así unas frutillas por aquí y por acá además que los frutos rojos nos ayudan a aumentar nuestras defensas esto de aquí lo guardamos ¿quieres o no? y ahí vamos tomamos Sofi quiere una fruta ahora lo llevamos para allá a la mesa y ahora estamos listas para probarlo miren así lo guardo en este base bien tapadito y después lo meto a la refri una vez que está frío completamente bueno ahora ya está frío y hace rato estaba caliente o antes lo hacía caliente me acuerdo y lo metía a la refri y ya no lo podía abrir más y vamos a probar mmm qué delicia qué delicia este sofía este sofía no me gusta no te gusta no te gusta cuál no te gusta mi amor eso son muy saba esto de acá esto de aquí está sí es que no es temporada cuando no es temporada de frambuesas vienen mucho más ácidas ¿qué delicia? ¿qué delicia? ¿qué delicia? ¿qué delicia? te lo corto por la mitad porque a Sofía no le gusta sentir esa sensación de pegajosa en sus manos lo voy a cortar para que esté mucho más pequeño ¿ok? y así lo puedes agarrar mami ¿más pequeño? no yo quiero también cuando tú lo cortas tú el mío también quieres que lo corta ya aquí tienes cuatro aquí tengo más me voy a cortar este ya está uy ahora miren un mango qué delicia qué delicia ¿un mosquito? ¿te gusta? qué rico está lindísimo mamá ¿puedes hacer más frutos? ¿quieren más frutos? ya después voy a hacer más frutos ¿ok? ya quiero está muy 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 bueno a Sofía no le gusta mucho el dulce entonces ella me pide frutitas ella se va y viene Jake a probar a ella le gusta más las frutas que el dulce yo tengo todo picadito así para que o peladito para que cuando la Sofía cada cinco minutos que come me pide algo ya está Sofía anda por ahí con tu papá voy a grabar con Jake primero me pongo esto que es muy blanquito y muy rico hace un sabor muy bueno pero yo lo voy a poner en la mermelada porque si no Jake me voy a poner todo el todo el queso adentro con un nuevo cuchillo nuevo cuchillo siempre Jake te pones una cantidad bastante grande para que no haga dos veces y ves que es muy poquito otro poquito más ya está y ahora sí comienza ya está rico está delicioso lo mejor de todo es decir que está feo lo mejor de todo es que nosotros mismos lo hicimos y nada ahora sí me despido les doy un abrazote muy fuerte que Dios me los bendiga siempre si tienen un comentario alguna duda me dejan por ahí ustedes saben mi TikTok mi Facebook mi Instagram y por ahí ustedes me escriben está muy fácil la verdad lo pueden hacer con cualquier fruta con cualquier vegetal así no sea tomate solamente le echan si es un kilo de fruta o un kilo de vegetal le echan medio kilo de azúcar y queda riquísimo queda su mermelada de cualquier cosa muy rico así que se puede hacer mermelada de de camote de zanahoria también de zanahoria también se hace de naranja de limón también he visto que hacen de calabaza también hay mermelada de varias de muchas 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 cosas que ustedes ni se imaginan van a encontrar en los supermercados aquí en Alemania de todo de todo mermelada solamente ustedes saben que el azúcar le hace tener sabor a todo el mismo sabor así que van a poder tener mermelada de todo y nada ahora sí un beso y un abrazote que Dios me los bendiga siempre adiós que Dios me los bendiga que Dios me los bendiga me los bendiga